hola amigos soy óscar osorio casal y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con el doctor sindic para qué sirve el diagnóstico en una finca preparémonos para el futuro el agro ahora con óscar osorio casal amigos tal cual lo mencioné normalmente los diagnósticos que se hacen en una finca son para hacer evaluaciones de la finca pero para qué sirve un diagnóstico en una finca y es lo que vamos a hablar con el doctor sindic sobre las necesidades que tenemos en una finca como levantar un diagnóstico cómo identificar un problema cuál es la herramienta que tenemos que utilizar para ese diagnóstico y qué tiempo demora un diagnóstico y con cuánta data necesitamos para poder establecer un verdadero diagnóstico en la finca al final amigos para qué es un diagnóstico para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos entonces es importante los diagnósticos de la finca y vamos a conversar un poquito sobre eso doctor nuevamente bienvenido al programa hoy es un tema interesante lo hemos hablado en varias ocasiones y hemos tocado temas tan importantes como factores nutricionales factores reproductivos factores de manejo factores de producción factores de costos pero todo este tipo de cosas tiene que estar plasmado en algo en un papel hay quienes lo tienen en computadora bienvenido pero normalmente se tienen la data en un papel y es lo que ustedes los profesionales nosotros los profesionales y cualquier profesional de campo tanto en ganadería como en agricultura necesita para poder hacer una evaluación o un diagnóstico de la finca y por qué lo digo doctor porque hombre hoy por hoy tenemos que hacer uso de la banca uso del dinero el dinero que se consigue en la banca para los proyectos de finca primero que no es fácil segundo tenemos que garantizar el bien el préstamo pero para poder garantizar el préstamo y saber oye yo voy a pedir prestado para comprar genética pero por qué qué diagnóstico me hiciste en la finca que que haga que yo piense que es la genética la calle cambiar porque el diagnóstico no me arrojó que es el empleado que hay que cambiar o el gerente que hay que cambiar entonces para eso sirven los diagnósticos y veamos doctor cómo inicia un diagnóstico en una finca para que usted pueda tener los elementos y tomar las decisiones bueno esto como un médico también tiene que haber un diagnóstico para la terapia correcto de la misma manera solamente que con bases diferentes usted tiene que saber con que usted cuenta dentro de la propiedad como está y como usted bien dijo a dónde se quiere llegar y qué estrategia tenemos que aplicar bueno cualquier sistema productivo él está plasmado en el suelo entonces partiendo del principio este un análisis de suelo sería el primer punto de partida porque inicialmente nos va a dar la capacidad de saber cuál es el potencial relativo o absoluto del suelo y cómo se encuadra dentro de aquello que nosotros queremos hacer bueno ahí hago un alto doctor iniciamos con el suelo iniciamos con un análisis del suelo para ver el valor de los nutrientes de ese suelo porque al final si es ganadería necesitamos manejar el pasto como un cultivo sí pero también si es por el animal o por los animales necesitamos saber qué nutrientes le está aportando ese pasto y si el pasto necesita nutrientes entonces sabemos cómo hacer un presupuesto para poder determinar el fertilizante a utilizar y eso y eso al final del camino es un gasto que hacemos entonces comenzamos por el suelo y veamos cuántos productores tienen el tema de el análisis del suelo y la variabilidad de los nutrientes sí porque a partir del momento en que tenemos el suelo nosotros tenemos la opción de escoger el pasto que nos sirve a esas condiciones o si queremos mudar el tipo de pasto que tenemos que hacer y recorrer para que él nos arroje el potencial de nutrientes que nosotros sabemos que vamos a necesitar es ahí donde surge la palabra suplementación teóricamente el pasto no estará produciendo un n de proteína un n de energía un n de minerales que cuando confrontado con lo que el animal exige sabemos cuánto tenemos que aportar a través de un suplemento el correo sea para minerales que normalmente son necesitarios y tenemos que portarlo por forma complementar sea por el pasto porque son lo que van a determinar el nivel de producción carne claro leche o lo que se quiera pensar si son limitantes o son elevados y confrontarlos con lo que queremos entonces la estrategia será o no necesitamos suplementar o en la gran mayoría de las veces tenemos que suplementar pero por ejemplo ese análisis del suelo lo que pasa que yo por ejemplo he hecho evaluaciones en mi vida de fincas y para hacer un diagnóstico yo debo saber qué hay cómo está la finca de lo que tiene y es parte de ese diagnóstico en ese diagnóstico yo me doy cuenta si están pesando leche en el caso de los lecheros para saber cuál es el nivel productivo del de cada vaca si están midiendo los partos si están midiendo las mortalidades si están midiendo este la carga animal y eso tiene que ver con las hectáreas que están cercadas y el nivel de mangas o del tamaño de la manga para poder determinar la unidad ganadera tenemos que tener un análisis de la sanidad de lato si están los animales cubiertos con brucelosis o mejor dicho están libres de brucelosis libres de glucosis si hay programas sanitarios en cuanto a endoparásitos y ectoparásitos estamos hablando de incluso el manejo apropiado que se da a las diferentes tipos de ganaderías en temas de no sólo rotación de pastos sino el uso de químicos el uso de herbicidas si se está controlando las malezas si se está haciendo bancos de leguminosa todo eso encierra el diagnóstico pero usted comentaba pues que comenzaría por el pasto cuál es el segundo diagnóstico que trataría de hacer porque estamos hablando de comenzar de cero en una finca donde no hay absolutamente nada y no nos dice nada más que oye yo tengo 50 vacas de ordeño y produzco tanto y le vendo tanto a la empresa que me compra correcto pero cuál es su nivel productivo cuánto está produciendo por hectárea o por vaca cuántos terneros tiene al año entonces ahí lo vamos a trabajar con índices económicos ok índices son técnicos índices de rentabilidad ok entonces a partir del momento que su propiedad me la es colocada como o para efecto diagnóstico número de animales nivel de producción de los animales datos o técnicos sería el intervalo entre partos de edad hasta el primer part nivel de producción producción por unidad de área producción de dólar invertido es correcto correcto que son los detalles que nos van a nortear para tomar la decisión las partes sanitarias es un aspecto muy importante porque cuando nosotros no hacemos eso podemos tener todos esos detalles muy claros y pecamos en que principalmente la reproducción que es el motor del sistema no va a funcionar porque tendremos muerte embrionaria y abortos que nos van a comprometer nuestros índices aunque usemos todo el resto bien hecho podemos estar cometiendo ese error tenemos aquí en el país algunas enfermedades que son diríamos endémicas o sea están dentro el rebaño como la leucosis ibr bvd brucelosis leptospirosis que todas trabajan contra la esfera reproductiva contra la producción claro secuencia claro entonces es importante la nutrición la sanidad y la parte gerencial correcto a partir de momento que tengamos eso lo confrontamos con el objetivo del productor y trazamos las metas a hacer enseguida y las estrategias que podemos a b o c alcanzar eso y a qué costo claro trabajamos entonces ahora con el punto de equilibrio cuáles son los niveles de producción que a ese costo nos van a decir kilos de carne o litros de leche que nos pagarían los costos y a partir del cual nosotros vamos a comenzar a tener lucratividad rentabilidad recordando que el denominador el factor que determina ese punto de equilibrio y aquí es costo variable ok entonces el punto de equilibrio sería exactamente donde nosotros tenemos los costos fin sobre los costos variables y nos va a dar la margen única de ganancia que cuando le sacamos el valor que nos cuesta producir tenemos entre paréntesis lo que sería rentabilidad claro y cuando hablamos de niveles de producción o escala de producción no nos podemos olvidar de que todo toda unidad producida a más genera un gasto a más que el denominador aumenta y no aumenta el punto de equilibrio más litros de leche más kilos de carne para que nos mantenga esa rentabilidad el otro a otra forma sería margen de contribución otra fórmula donde trabajamos con los costos de cada producto y establecemos el tipo de unidad que debe producirse para que nos dé la rentabilidad que nosotros establecemos de antemano ya es diferente claro son dos formas de que conocemos si justamente hace poco habíamos hecho una conferencia sobre cómo establecer los costos de producción de un litro de leche y realmente establecimos porque me tocó a mí hacerlo establecimos cuáles eran los costos variables cuál era la fórmula y enseñamos un poquito a la dinámica pero pero más que enseñar la dinámica doctor hay algo que queda claro en lo que estamos haciendo de cómo hacer un diagnóstico y es que para eso necesitamos que el productor inicie el proceso de registro de todo lo que sucede en la finca y yo en la charla dije hay inventarios que se deben llevar y que nos ayudan a establecer los consumos reales de cada cosa porque tú tienes en el inventario en una nube cuánto compraste de veterinaria pero no es el tema de lo que estamos hablando pero pero no sirve para la evaluación porque a veces queremos comprar y decimos gastamos 200 dólares en veterinaria este mes sí señores pero pero usted compró x cantidad de producto y usted lo tiene que llevar al inventario y decir si yo compré 20 frascos de parasitante porque aproveché un buen precio usted no le echó 20 frascos a una vaca usted le echó cc entonces la unidad de medida es el cc o el ml entonces si tú llevas 20 frascos de 500 estamos hablando 10.000 cc cuánto usaste en el mes a usé 1000 cc perfecto usaste dos frascos entonces eso es lo que va al costo pero pero amén de la clase de contabilidad es que para poder usted hacer los diagnósticos usted llega a la finca y le dice a la persona pásame el cuaderno de los nacimientos a no yo no lo anoto así yo lo anoto de otra forma como lo anota como usted va a sacar cuántos terneros están haciéndole de las vacas cuántos partos tiene entonces tenemos que vender la idea ahorita mismo nosotros de que los productores tienen que establecer todos los registros posibles porque no sólo le va a ayudar para la para las proyecciones o técnicas sino que también lo va a ayudar para el tema de finanzas correcto y las evaluaciones que usted trase o que el doctor vaya a hacer en la finca pueden tener diferentes rumbos puede ser un problema nutricional en su finca puede ser un problema reproductivo en su finca o puede ser un problema de manejo o puede ser un problema este nutricional que tiene que cambiar los pastos tiene que meter para tomar otros para poder hacer todo eso el doctor necesita que ustedes amigos que nos escuchan comiencen a llevar toda la data posible porque él va a comenzar a pedir dame el peso de la leche de este mes a no que yo no estoy pesando leche pero como yo le mido la leche a la vaca entonces él va a tener que hacer y recorríame doctor y va a decir por lo menos bueno de aquí en adelante en seis meses vamos a pesar leche los 15 y los 30 vamos a anotar los partos vamos a anotar las montas vamos a anotar cuánto le están metiendo la fertilización vamos a medir las cuadras o la finca total para al cabo de seis meses el doctor es y bueno en seis meses corrido puedo establecer un diagnóstico de tu finca y hacer las evaluaciones y al cabo del cual el doctor le dirá su problema es nutricional o su problema es reproductivo si si no hay data no existe milagro es correcto entonces una de las formas que decimos vamos a cerrar la propiedad es hacer examen sanitario es correcto evaluación ginecológica de los animales y la evaluación nutricional subjetiva que el score de condición corporal cuando ponemos parto producción de leche el score de condición corporal tenemos un diagnóstico ya reproductivos que sumado a la parte de nutrición nutricional y sanitaria otro decir no estamos en condiciones de continuar así para la producción de leche eso es una condición sine qua non necesario y básico por dos motivos importantes primero para selección de animales productivos dentro de la empresa y para mejoramiento genético y lo más lo más básico importante es que a través de la producción de leche mensual establecemos dos factores importantes uno la nutrición adecuada para cada ni para cada grupo de animales porque no se puede trabajar con animales y si grupo manejamos bien correcto y segundo es que a través de eso sabemos quiénes son los animales más productivos que si no le estamos dando la alimentación suficiente no nos van a producir pero principalmente no se van a reproducir y en la hora que el técnico haya esa evaluación dice estamos con problemas nutricionales ejemplo usted llega a la finca y le pregunta ustedes están desparasitando y la gente le va a decir sí como no aquí desparasitamos cada cuánto el ganado grande y los terneros cada cuánto qué producto usa ah bueno yo utilizo a mí me venden una ivermectina porque usa la ivermectina bueno porque eso fue lo que vino yo vi en las noticias y todo las veces que ha desparasitado le han hecho un análisis del excremento en el laboratorio no no me lo han hecho entonces de repente está gastando plata pero ese análisis lo va a determinar el mediante el diagnóstico que haga en su finca igual motivo tiene el tema de que si él encuentra una baja reproductiva o sea los partos no son los adecuados para el lato probablemente hay un problema y va a tener que usar el control del ibr que no lo está usando entonces si vemos el tema del ibr porque antes no existía eso aquí en panamá doctor tenemos una cantidad de años para acá que hemos estado poniendo la vacuna del ibr y todo este tipo de cosas pero hasta en eso van los análisis en el diagnóstico sí bueno realmente usted lo que dice la ciencia tengo análisis zoológico dependiendo del tamaño rebaño es 10 o 20 por ciento del total para tener un diagnóstico y que la vacunación solamente se debe hacer cuando un 20 por ciento de los animales están positivos pero esto existe algunos intereses económicos que no él no viene al caso donde no se respeta es porque después que usted vacuna usted no sabe si los anticuerpos circulantes son de origen de la vacuna o si no es por la enfermedad claro entonces como la parte de aborto y reabsorción embrionaria o muerte embrionaria más específicamente tiene varios orígenes nosotros no podemos esconder que también puede ser por causa de eso y que a la postre suma de 2345 problemas y quedamos en el aire porque no sabemos específico bueno se vacunó contra ibr tienen niveles de anticuerpos y le pregunto son de la vacuna o son de la enfermedad y los dos van a actuar diferente si ese se vacunó la novilla antes de entrar en la fase reproductiva o se vacunó después porque si se vacuna en periodos muy próximos al inicio de la parte reproductiva si el animal tiene la enfermedad contamina el líquido folicular y el cuerpo lúteo que se forma es un cuerpo lúteo que está comprometido y no va a producir progesterona que no lo pone la prensa correcta si se vacuna un animal como antes de los 100 días de gestación ese animal todavía no tiene el efecto no tiene sistema inmunológico todavía desarrollado y nace un animal que se llama persistentemente infectado que va a ser positivo para el diagnóstico de ibr continuamos no saber si fue de la vacuna o si es la enfermedad o si es la enfermedad entonces eso desde 1987 que tuvimos que tuve el primer contacto esto me preocupaba eso ahí y lo otro es la vacuna protege en algo en torno de 86 por ciento los animales vacunados y el laboratorio dice revacunen todos los animales y yo siempre pregunté y por qué no diagnosticamos los animales que no respondieron a la vacuna que son apenas 14 por ciento y yo evito de gastar claro un capital que es prohibitivo y los precios que en el país se practican pero son absurdos muy altos para los que el productor le venga en su producto final correcto claro entonces la brucellosis dependiendo del país en brasil se usa de seis en seis meses para el chévere obligatorio presentar animales de tres hembras de tres a ocho meses hay una vacuna nueva de br 51 que se vacuna animales adultos pero no es tan acepta en el país como la vacuna de 38 meses que es la que se usa bueno aquí en panamá se ha estado está utilizando el sistema de fincas libres de brucelosis porque se han hecho varios un monitoreo y se ha declarado sin embargo hemos tenido algunos rebrotes locos en eso en tuberculosis también pero seguimos con el tema de la parasitología esto no un poquito ahí apenas para darle una orientación a los productores esto los técnicos lógicamente que deben hacerlo creo yo se puede establecer una curva parasitológica a través del año que normalmente se coincide con inicio de estación de lluvia y con el final porque en la época de las sequías los parásitos los parásitos entran en hipobiosis ellos penetran en la parte del intestino o el órgano parasitado y se quedan protegidos el efecto de los productos antiparasitarios claro y lo otro es que seis en seis meses se haga un análisis de la resistencia posible a garrapaticidas y a a los endoparásitos porque eso ocurre entonces nosotros somos usamos por practicidad usar ivermectinas claro usar los productos que más son el mercado y de forma indefinida y eso no es correcto muchas veces estamos viendo que los animales aparentemente responden pero no llevan una forma de ganancia de especies producción de leche reproducción que nos dicen bueno yo estoy usando y no tengo respuesta quiero que ver un ejemplo trabajo científico comparando desparasitar animales antes de la pubertad y no desparasitar es notoria la diferencia porque es una fase muy crítica donde el crecimiento es acelerado y los parásitos concurren mucho en quitarle lo animal necesita y el desempeño de él no es el adecuado claro y como es por peso no alcanza el peso ideal en determinada entonces yo sé que a nosotros nos faltaba a veces tiempo para definir toda una serie de cosas pero hoy hemos querido tratar de qué nuestros amigos conozcan de que en una finca para poder nosotros analizarla completamente ese diagnóstico que levantemos tiene que ser con la data real no puede ser data ficticia no puede ser yo creo yo creo que el otro día gasté tanto yo creo que los animales pesaron tanto yo creo que esa vaca da una una lata de leche no es lo que pesa realmente es el informe de los parásitos en los análisis de suelo es es el los resultados de brucellosis de tuberculosis porque se analiza de todo un asesor tiene que analizar todo un grupo de asesores tiene que analizar la data completa para poder encontrar como por ejemplo doctor que lo hemos visto una finca está muy bien pero tiene un alto problema de bacteriología en la leche y constantemente está perdiendo leche agria resumen no está haciendo los lavados correcto no está usando los jabones los yodos los desinfectantes correcto la tubería aquellos que tienen lecherías no están siendo lavadas el tiempo de lavado entonces está creando un sistema de una costra en la tubería una costra de leche que está ocasionando una multiplicación de la bacteria en la leche y allí hay un menos hay un valor menos porque ano hoy perdí 400 litros porque la leche se me agrió este tipo de cosas que hemos querido tocar hoy en día y que ya estamos en los minutos finales nos dan una idea de qué tenemos que hacer cómo tenemos que comenzar a hacer evaluaciones en finca a través de un diagnóstico y el diagnóstico tiene que ser integral sí de forma absoluta de concuerdo porque al final de cuentas ese diagnóstico integral esto nos va a dar el valor que nos cuesta el producto es correcto y ahí le buscamos cuánto me gustaría ganar y cómo lo hago yo para ganar principalmente el costo de alimentación que es el que más pesa en el costo de producción de litros de leche a la carne y volviendo a la parte inicial donde el suelo juega un pelo importante así es el suelo que nos va a dar un buen pato que no va a necesitar suplementación de acuerdo con el nivel de producción de carne o leche o si lo va a dar es poco y cabe en el bolsillo del productor y todavía lo deja que él gane su dinero otra cosa es ponerle el valor de la mano de obra de la familia que trabaja porque si no estuviera trabajando ahí podrá trabajar en otro lugar ganando su dinero ese dinero se deja ganar allá afuera y debe ser generado dentro de la finca así es eso eso realmente es estácito y sobre entendido y es el futuro de cada una de las fincas y una última cosa una recomendación muy sana el que haga una evaluación en una finca o el que el asesor que se contrate por favor que no le venda los productos porque encontramos que no hay no hay un profesionalismo en la persona cuando él dice es que yo represento a tal casa yo te hago la evaluación pero tú tienes que usar los productos que vende la casa ese para mí no es es el camino y me encontrado cualquier cantidad de ejemplo en la calle porque al final es su futuro es su finca es su negocio y el negocio de ganadería sea leche o carne es un negocio como cualquier otro negocio y tenemos que hacerlo productivo yo agradezco doctor nuevamente porque esta docencia que tratamos de impartir y de hacer sabemos que muchos productores muchas personas que nos ven toman conciencia de las cosas que tienen que hacer para beneficio de ellos y de su negocio correcto si la esa conciencia de lo principal porque si no vamos a seguir en el creo hay o qué y de repente una generación pasó para la otra con los mismos errores y después hacemos una mención abuelo noble hijo rico y nieto pobre bueno amigos este fue el programa en el día de hoy espero que les haya gustado yo soy Oscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora preparémonos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal y este fue el programa de la otra conciencia de las cosas que nos han enseñado a hacer